Nevado está el portal Las luces brillan sin cesar Feliz la ciudad está Canción de Navidad No podrá alegrar jamás A un corazón roto No puedo entender por qué Te has marchado Me equivoqué y ya Lo he pagado No puedo olvidarte No puedo dejarte No puedo dejarte ir Nadie pasará Nadie pasará Nadie pasará No puedo entender por qué Te has marchado Me equivoqué Me equivoqué Y ya Lo he pagado No puedo olvidarte No puedo dejarte No puedo dejarte No puedo dejarte ir Mavis Pasará Mavis Pasará Mavis Pasará Pasará Mami estará